Este domingo las cañeras del Zacatepec van por la semifinal de vuelta a las tres de la tarde de este quince de diciembre en la cancha del Ingenio, las cañeras del Zacatepec reciben a Gilo FSC en encuentros cardíacos de semifinales de la vuelta de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil.